Voy a contar lo que está pasando aquí en Santa Cruz y lo que ocurre también con Bollero que está de paso y el movimiento de Blooming que ha asegurado a algunos jugadores para el próximo año. El delantero argentino Hernán Bollero está por Santa Cruz gozando de sus vacaciones. Luego de haber jugado en Argentino Junior, equipo de la primera división argentina que en este año descendió de categoría. Comienzo de campeonato del semestre pasado, después de este semestre me tocó jugar poco. El flaco no tiene claro su regreso a Blooming. Por ahí se me complica un poco por algunos problemitas que tengo en lo personal de venir a jugar a Bolivia. Pero el jugador manifestó que si su familia decide volver a Bolivia, jugaría en Blooming el próximo torneo. Sentarme a conversar con mi señor un par de puntos y los podemos solucionar y en ese caso también podría llegar una posibilidad de volver, ¿no? ¿Se haría Blooming? Sí, sí, con seguridad que se haría Blooming. El mediocampista Diego Pailón Suárez, que se recuperó de su lesión en su rodilla con los médicos de Blooming, informó que debe volver a Ucrania para incorporarse al Dinamo. Tengo contrato dos años más allá con Ucrania hasta el 2016. Iría aquí unas dos semanas, ¿no? Aunque manifestó que el Dinamo tiene la posibilidad de prestar a Suárez para jugar en otro equipo, el cual el jugador está analizando propuestas de un equipo de la B de Argentina como en el interior del país. Con ganas de jugar y recuperar al 100%, ya creo que mi destino es volver a Ucrania, ¿no?